Es Inútil Amor mío, si pudieras, si pudieras descubrir Que te llevo a ti en mis sueños, que mi mundo es para ti Amor mío, si pudieras, si pudieras comprender Para mí eres diferente, yo una más entre la gente Quieres ser de algún día, si estás cerca todavía Me persiga el sufrimiento, puedas ver lo que yo siento Soy así, y así vuelo, si no grito que te quiero Cuántos cielos te daría, sé que es una fantasía Amor mío, si pudieras, si pudieras descubrir Que te llevo a ti en mis sueños, que mi mundo es para ti Amor mío, si pudieras, si pudieras comprender Para mí eres diferente, yo una más entre la gente Amor mío, si pudieras, si pudieras comprender Para mí eres diferente, yo una más entre la gente Para ti Amor mío, si pudieras comprender Para mí eres diferente, yo una más entre la gente Amor mío, si pudieras comprender